¡Ay! ¡No le recontes en el agua del corazón! ¡Viví a correr de los años y no se olvidó! ¡Lo levanté lo que yo le ayano! ¡El recuerdo de mi pasado! Si yo te encuentro, te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar. Bien recordado, suspiro, suspiro, y suspiro, queriendo te amar. Mis pies van a llevar, y a mí yo grabaron, y en esa mujer que yo, soy el hombre que te DOY. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!